Bienvenidos todos a este tutorial sobre cómo usar una de las herramientas que más importancia tienen para realizar muros interactivos. Y quiero enseñarles hoy acerca de Padded.com. ¿Cómo utilizarlo? Primero, ingresamos Padded.com en nuestro navegador. Al llegar a su página principal, nos va a pedir que nos registremos si es primera vez o si nosotros ya tenemos una cuenta creada en Padded, pues simplemente usamos nuestro usuario y contraseña. Yo ya estoy registrado, por lo tanto vamos a ingresar rápidamente. Lo pueden hacer a través de su cuenta de Apple, Google o Microsoft. Y es tan sencillo como vincular esas cuentas. Una vez ya creada la cuenta, nos va a llevar a nuestra página principal de Padded, donde vamos a poder hacer diferentes muros o algunas herramientas que vamos a poder utilizar. Primero, es bien sencillo, nos da la bienvenida, podemos hacer un nuevo Padlet, podemos unirnos a un Padlet si ya tenemos el link de alguna herramienta que haya sido creada anteriormente y que pudiéramos actualizar o colaborar con ellos. Aquí es donde nosotros ingresaríamos el link. También tenemos una serie de galerías, es decir, diferentes ejemplos de Padlets hechos, de los cuales nosotros pudiéramos tomar algún ejemplo o simplemente ver y disfrutar de lo que las personas ya han realizado en esta plataforma. Por ejemplo, este es un Padlet que yo vi, que me gustó mucho y de hecho hice uno similar a este, que es un Timeline de los Grammy, todas las mejor canción o la canción del año de los Grammy desde el año 2010. Y lo podemos ver, podemos disfrutar o podemos hablar un poco de lo que a nosotros nos interese. Así que regresando a nuestra página principal, lo que buscamos es crear un Padlet. Como hacerlo, la versión gratuita nos da tres Padlets gratis de entrada, ya nos crea el primero, pero simplemente lo pudiéramos eliminar para poder tener los tres Padlets que nosotros necesitáramos en la versión gratuita. Yo ya tengo uno creado y lo vamos a crear de cero. Vamos hacia el signo de crear y escogemos qué es lo que buscamos, un muro, un lienzo, una lista, tablero, columna, conversación, mapa, cronología. Pues yo escogí hoy a hice uno que es una cronología y es algo bien sencillo, pero vamos a crear un muro. Le damos seleccionar mientras la herramienta nos va dando las opciones. Una vez está creado, mi Padlet artístico nos da en esta sección de la derecha ya la opción para modificar mi Padlet artístico y aquí es donde nosotros podemos modificarlo. Le damos el título, la descripción, queremos utilizar algún icono, algo que lo característique, pues podemos usar cualquier icono emoticon que nosotros quisiéramos. Y bueno, vamos a poner este de ejemplo. Luego seguimos visualizando. Podemos cambiar el fondo de pantalla para un color sólido, algún degradado, es decir, diferentes, varios colores. O texturas, formas y fotos, por ejemplo, ya predeterminadas y podemos escoger una variedad de fotos ya preseleccionadas y solo por seleccionar lo cambia automáticamente. O si nosotros queremos abrir alguna imagen desde nuestra computadora o usar algún enlace de alguna imagen en algún sitio web, lo podemos también incluir. ¿Qué queremos? Queremos que nuestro texto sea claro, nuestros textos sean oscuros. Aquí lo escogemos, el tipo de letra que queremos usar. Ustedes pueden ir dando clic. Vemos que aquí automáticamente se cambia el tipo de letra. También podemos determinar si queremos que se vea nuestro nombre cuando publiquemos nuestro Padlet. Si queremos que nuestro nombre esté visible. También si queremos darle la oportunidad a las personas que puedan comentar nuestro Padlet. Creemos que ya está, si ya estás listo, pues le damos siguiente y empezamos a publicar. Muy bien, aquí esto es como un canvas, como algo en limpio, en el signo de más. Nosotros le damos a agregar algo nuevo. Muy bien, y vamos a ponerle un título. Alguna descripción. Y si nosotros quisiéramos agregar algún link, por ejemplo, podemos hacerlo. También podemos agregar alguna imagen. Las imágenes podemos buscar en el internet. Aquí automáticamente nos dice, si nosotros queremos buscar una imagen que queramos poner. No encuentro, no encuentro la palabra en español y vamos a buscarla. Es solo para, aquí podemos poner ya sea imágenes, algún video, algún GIF, por ejemplo. Y esto pudiera ser. Y automáticamente lo añade a nuestro, a nuestro muro. Posteriormente a eso, nosotros pudiéramos, si quisiéramos, seguir agregando. Tenemos algunas opciones en el primer, como en el primer bloque que agregamos. Y pudiéramos, incluso, si quisiéramos, seguir agregando algún comentario, algo más específico, algo más largo. Aquí lo podemos hacer. Si queremos agregar más segmentos, entonces vamos creándolo de esa manera. Y así es como nosotros crearíamos nuestro primer padre. ¿Qué pasa al final? Muy bien, supongamos que hemos terminado, le damos clic en compartir y tenemos la opción de copiar el link que se genera automáticamente de este Padlet, un código QR, también un código embed para insertarlo en una página web o en un blog o algo. Si queremos mandarlo por correo electrónico, bueno, diferentes opciones que nosotros tenemos para poder compartir nuestro Padlet. Una vez copiamos el link, pues lo podemos mandar a quienes deseamos. Si nosotros regresamos a nuestro, a nuestro dashboard principal, vamos a ver que acá está ya guardado mi primer Padlet. Y las personas, pues podrán acceder a él solo si nosotros les compartimos el link. Así que, así de sencillo es el Padlet. Quiero mostrarles rápidamente este que yo ya creé. Es acerca de un estudio bíblico que nosotros realizamos en la organización a la que pertenezco. Cronograma de las doce eras. Le agregué imágenes y le agregué texto. Era de la creación. Es algo que va en cronología de la creación de los patriarcas del éxito. Y bueno, diferentes imágenes que utilicé para ilustrar la era histórica a la que estamos haciendo referencia. Como, y ustedes pueden ver algunas, bueno, no hay comentarios. Lo acabo de hacer, así que esperamos que pueda generar algún comentario más adelante. Así que, Padlet es una herramienta muy poderosa para poder crear nuestros muros interactivos. Gracias y feliz día.